Unos 870 niños participan en el programa Bienestar en Vacaciones 2015, que por primera vez se realiza en el Parque Lineal Metropolitano Paseo Verde, informó su coordinador Juan Sabido. Vamos a contar con diferentes actividades, tanto deportivas, culturales, manualidades y recreativas, con el fin de que los niños se diviertan durante el campamento. Recordó que fueron los colonos quienes solicitaron que el programa se realice en el Parque Lineal. El año pasado el programa fue Campamento de Comey, ellos lo organizaron, se llamó Campamento de Verano, Paseo Verde, estuvimos con 680 niños, esta vez aumentamos todavía más. Algunos de los pequeños comentaron las actividades que más disfrutaron. Me gusta acá de este programa, pues todo, la diversión, mis amigos, mis compañeros, algunos vinieron de mi escuela, algunos no. Y en cambio si estuvieras en casita estarías aburrido. Pues sí, viendo tele. Oye, Itzel, ¿qué es lo que te gusta de este programa? Bueno, todo, jugar con los compañeros que están acá. ¿Es la primera vez que participas? Sí. ¿Cómo te enteraste? Por mi tía. Oye, ¿qué es lo que te gusta de este programa? Todo, está divertido. Las inscripciones para participar en el programa Bienestar en Vacaciones en el Paseo Verde continúan abiertas. Hay 53 sedes en la ciudad y en comunidades del estado. Con imágenes de Luis Medina Maribel Vega, Telenoticias. Tendenoticias.